Hoy tenemos una gran invitada, maravillosa, le quiero dar las gracias a toda la gente que ha reproducido el programa, mi abuela, mi tío, mi tía y todos, un programa realmente que solo está al límite de la FUNA. Un programa, por supuesto, que va a traer los mejores invitados, quizás las periodistas no son lo que ustedes creen, tú, tú, tú podrás decir, pero no, es un pájaro distinto, un pájaro que tiene p***o sí, pero sale culián. Un verdadero pájaro con p***o unico, el pájaro p***o unico. Tiene el p***o pasado a Cajón del Maipo, qué rico. A Eucalipto. Uy, qué rico. Tiene el p***o pasado como, ay, humedad. Qué rico. Uy, no te lo digo. Uy, a esas casas de algarrobo, qué rico. No, pues, weón, es el Cajón del Maipo. Ah, pero es lo mismo, igual a Eucalipto. Oye, pero, y además que me invitó a su casa, que me dijo que tenía fierros donde tu c***o, entra y dicen, hola, pa, y tu c***o en el tiro, tenía como fierros y hueá. O sea, listo, ¿y cómo llegaría a subir toda esa hueá para arriba? Bueno, estoy poniéndome en forma para... Bueno, igual llegan los Hubbard. Mira, en realidad, tú nunca vas a ir, pero... No, yo ya fui. Tú te voy a contar que en un cerro, un cerro que ya se lo tomaron los Astorga, porque... ¿Los Astorga? Uno no puede ir en el Cajón, todos los Astorga. Los Andrade, los Astorga, tienen tomado y se han c***o a la mitad del Cajón del Maipo. ¡Hueona, te lo juro! Pero feliz, hueona, que te dé p***o. Se c***aron hasta la señora Nina, que quedaba pa'l otro lado. ¡La Nina! A la señora Nina. Toma asiento, ya te cansaste, vieja. Toma asiento. Bueno, bienvenido, un aplauso para todos ustedes. Ay, tu cara se me dio loca. ¿Qué tomaste de once? ¿De once que tomé? ¿Qué tomaste de once? Ay, ¿sabes por qué? Porque estoy a dieta, además. Estoy comiendo puro jurel. Amigas, amigas... ¡Estoy terrible cuica! Amigas, se te... Puro jurel chuche tu madre. Se te están notando los huesos. Y además estoy tomando en la mañana, ya llevo una semana, agua con limón. En la mañana, en ayunas. Cago, pero como... Ah, no, te lo digo. Te vais por el baño, sí. No, pero no, popós chiquititos como cabra. ¡Me tira! No, una cosa poca. Yo digo, ¿para qué voy a tirar la cadena? Mira, si no se vea. Lo saco con la mano. Y me lo echo de contorno. ¡Ay, qué asqueroso! Fuerte el aplauso para Darcy, la divina. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y por supuesto a ella, que pueden pedir hora en la veterinaria, está lavando perros, gatos. Mira, oye, mira, mira. ¿Podríamos ser una veterinaria, vos perra culiana? ¿Vos serías mi alumna o mi paciente? No, 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 yo traería una perra. No, a vos te faltan vacunas. Estoy seguro que a vos... No. Este me escucho mejor. Aló, aló. No, ese se escucha mejor, padre. Aló, los dos son míos. Chao. Aló. Es que yo no me escucho. Estoy quedando sordo de una oreja, parece, oye. Esa es la edad. Esa es la... ¿A quién le trajo flores? Anda a buscar flores. Ya la están matando a la huejona. ¡Ay, nadie le trajo a la edad! Por favor, le pedimos a los floristas de acá, de... ¿Qué? De acá, de Calicanto, que le traigan una corona. Calicanto. Mi amor, venga, prentreguesela usted mismo. No, yo no te la voy a pasar. ¿Dónde anda vos? ¿Por qué no me trajiste a mí? Oye, pero no se... Tú tenés que sacar una y darme una a mí. Sale, payacho, tu madre, hermana. ¡Ay, qué lindo! La foto. Dale una foto, un beso. Ya, toma, toma, toma. Dale un beso, si está caliente, dale. En la boca, en la boca. Dale uno en la boca. Oye, tiene herpes. ¿Eres lesbiana? ¿Eres lesbiana? Chica. Me quedé con un gusto de mariscal, una hueá meada. Chico. Abra, abra. Dale. Oye, ya basta. Oye, ya, yo no soy... Tómatelo, pos vieja. Pero, ¿por qué tenés que hablar encima mío, hijo de la perra? Pero tómatelo. Espérate, pues. A ver. Mira, ni siquiera la hay sacado y... A ver. ¿Qué disqueto? ¿Cómo quedó? A ver, ¿puedo probarlo? Quedó muy fuerte. No, esa recién. No, esa lo chupó toda la tarde. ¿Qué chupaste? ¿No chupaste nada antes de venir? No, sí chupé un pene hoy día. Muy rico. ¿Qué chupaste? ¡Oh! Ya, vos chupaste so... Pero por último una española. Y una igual te da un beso. Vení recién de la cama. Pero es que esa es una vagina exclusiva. Pero es como la vagina de la oriana. Uno tiene que hacer reverencia para la weá. Obvio, pues si es exclusiva. Sí, pues si yo vi cuántas veces la cabeza de la oriana y las patas estaban al revés abajo. Claro, este... No, estaba buscando, estaba acomodándome. Yo dije, ¿cómo está la oriana? Tiene los pies al revés. Claro, eran las patas de este que estaba... ¿Me entendieron, no? Bueno, un aplauso entonces. Ya ahí, compliquémoslo, compliquémoslo ahí. Ya, vamos. Ya, ya. Frank, tira el dado. Yo ya perdí. Sí, tú ya perdiste, no partísimos. Muy bien, vamos. Naranjo. Tiene que ser rápido. ¡Ay! Espérate, no, no digas nada. ¡No, mira! Dos por uno. ¿Borado? ¿Borado? No, no, sacan a rasca, po' weón. Sácalo, weón. No, pero no, amiga. Hay weón, respeta la peluca, po' weón. Así estoy de mujer. Es con tiempo, es con tiempo. ¡No, espérate, weona! Son como el pico, weón. ¡Buena! Tómate. Ya. Tómate, tómate. Ay, que me da miedo. Gané, po', como siempre. Muy bien. Yo veo a Loreana casada con Facundo. Yo también, yo también. Yo, de verdad. Y por eso le quiero hacer una pregunta. Antes de comenzar, darte disculpa. Cuenta, 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 cuenta. No, que tengo una pregunta aquí. A ti te gustaría tener hijos con Facundo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, a ti te gustaría que fueran chileno, venezolano, peruano, argentino, italiano o español. O chileno. No, no, o sea, sé que si me tuviese que casar en algún momento, en mi cabeza, esto no se lo he dicho a él, siempre he dicho que a lo mejor en Chile porque es como el punto, ¿sabes? De conexión. Soy tan fan. ¡Una mierda! ¿Qué coño? ¿Qué mentiras me dice? ¿Qué falta? ¿Cuándo yo he sido falsa? Si me suda tres cojones decir lo que pienso. No, sí, de verdad. Pero no vaya a elegir Italia y Chile. No puede elegir. No es lo mismo, no es lo mismo. Mira ella, ¿y la griega o si no es? Ancud, Ancud. Que te case la pincolla. Esa no sé quién es, pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo, ¿vale? En Italia, ¿dónde coño quieres que me case? O sea, si tengo menos amigos, aquí tengo muchos más amigos, gente que conozco, la gente está cerca de Argentina, cerca de Perú, tal, o sea, es por lógica, básicamente. Sí, pero no queremos nada con esa gente nosotros. Oye, pero Oriana y en Madrid, ¿no? O sea, no, diría mis amigos que viniesen aquí a lo mejor. Yo creo que esa, yo creo que tu amigo vendría para Chile. O sea, es que no sé, no en Argentina. Acá todo España es dueño de Chile. ¿Qué? De hecho, mi apellido, Navarrete. Tantate hueona, Navarrete de Rengo. Esquerosa. Que tú no sabes que Navarrete es un pueblo en España. No, no es un pueblo. Navarra. Navarra. Dale. Mi apellido. Dale. Mi apellido es español y alemán. Cabero. Cabero es español y Richmoller, alemán. Y circuncidada, muy alemán. ¡Ay! Por Dios. No la alcanzo. No la he entendido. Ah, circuncidada es tener el pene limpio. No, 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 no. No, espera, espera, espera. Es que para, 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 para. Es que Lauriene no sabe qué es lo que es el pene. Mira. Ella dijo en el teatro. Te voy a llevar al teatro de acá arriba, weón. Cállate que la gente todavía piensa que yo soy virgen. No, dale. Sí, 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 sí. Oye, cacharon al de Ronaldo que se hizo un canal el conchutumar y le llegaron todos los premios de una al... En un día. Y yo que tengo que andar para casi pasando el culo para que me sigan, chejuegos, weón. Perdón, pero eso era entre paréntesis. Pa' vos, Cristiano, que yo sé que veis este programa. ¡Ella! ¿Se imagináis? Oye, pero sí puede llegar a cualquier lado. Puede ser. Claro, imagínate la otra. Yo... Ya. Comida chilena favorita. ¡Hala, mierda! Me agarraste. Comida chilena, no hay a decir. Eh... Papa la huaycaína. No, hay como unos tacos. ¿Puede ser tacos? Eso es tú. ¡No! Eso es mexicano. Que cuya, sí, boludo. Pero le pusieron una salsa... Oye, no, a ver, para nada. Tranquilo, yo que sé. Ahora una pregunta, una pregunta más. Ah, no, para, para. Para la... ¿Qué? ¿Cómo se hace con zapallo? La... Sopa y pía, Sopa y pía. Ah... Ahí está. Ahí está, Tomá. Tomá. Tú tenís que ir a comer... Hace tres meses que estoy, que me ocurre todo, no sé. Yo te voy a... Mira, yo te voy a recomendar que vayas con la orillana al Tirso de Molina. Ya, listo. Tirso de Molina. No, tienes que... Oye, ahí está la ONU, coche de tu madre. Hay de todo. Oye, si quieres comer comida chilena, tienes que ir a Pomaire. Es muy clásico Pomaire. Es muy largo, es muy grande. Muy rico Pomaire. Están las empanadas de kilo, hay cazuela, charquicán, macbook de pato, hay de todo. Pato a la orange. A la orange crash. Oye, ¿no? De verdad, acá en Chile, lo más rico, lo más rico, pastel de choclo. Una humita, una humita con tomate, con chihuahuares. Y acidez. Qué rico. Por otros granados. Hoy en la noche que te saquen el hoyo, maraca infeliz. Qué ricura más grande. La cazuela. La cazuela, ya. La cazuela es la comida típica de pobre, en realidad. Hay que decirlo. Cazuela de coco. Y la carbonada con carne molida corriente. Esa weá mastican chicles toda la tarde. Ese era el olor que fue la idea. Es carne de perro que lo enconcharon arrinconado, porque la carne es dura como palo. Pero la más rica comida, sin duda alguna, el charquicán y el pastel de jaiva. No. Lo único marisco que me gusta, si fuera lesbiana, el pastel de jaiva. El choro. No, el choro no. ¿A ti te gusta el choro? Sí, me gusta el choro. ¿Y el pico roco? Son choritos. No, choritos. ¿Por qué se ríe, señora? ¿Por qué me da así? ¿Por qué? Un choro, señora. Me gusta el chorito. Es como una huevada así de pescado, ¿no? No, es el diámetro mío. No, un choro zapato. Ah, son choro, entonces. El choro zapato es gigante. Es de una vagina guatona. Grande. No, el chorito. El chorito, pero yo. ¿Tú comiste? Macha, la parmesana, vico, la... ¿O no? No, comieron macha. ¿Macha? No, sabés qué estáis comiendo, culiao. Vamos, señora, vamos. En un cuento, ¿cómo se llamaba la persona que está contando la historia en la... Dije la respuesta. Muy bien, señora. Dale, boluda. La madre que la parió. Sigo. ¿Quién fue Cleopatra? Cleopatra o la faraona. Exacto. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Dejá de sacar fotos, boludo. ¿Dónde está? En Cerro, mamá. En Cerro. ¡Everes, en Everes! Perfecto. ¡En Cerro Calán! ¿En qué país vivieron los samuráis? ¿Los samuráis en dónde? Japón. ¡Japón! Muy bien, tigres. Perfecto. Dale. ¿Qué es más grande? ¿El átomo o la molécula? ¡Ay, no sé, no escuché! ¡Concentrate, mi amor! ¡Concentrate! ¡En la molécula! ¿Qué es más grande? ¡Cómo comen esto! ¡No puedo! ¡Mirá cómo morfan! ¿Cuántos años tiene un milenio? ¿Un milenio cuánto? ¡Mil! ¡Mil, mi amor, mil! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡El sol es una estrella verdadero o falso! ¡Permiso, eh! ¡El sol es una estrella verdadero o falso! ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? ¿A quién? ¡Pinocho! ¡Pinocho, muy bien! ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la protagonista? ¡Titanic! ¡Titanic! ¡No tengo la puta madre! ¡La Rose! ¡Rose! ¡No sé el nombre, Rose! ¡Apúrate! ¡Apúrate, mierda! ¡No apunta más! ¡Escúchame! ¿Dónde tengo que ir para visitar las pirámides de Giza? ¡A de Egipto! ¡Egipto, perfecto! ¿Dónde tengo que ir para visitar las pirámides de Egipcia? ¡A Patronato! ¡En Egipto, boludo! ¿Dónde tengo que ir para visitar las pirámides de Egipcia? ¡Al Fauto! ¡Señora, Egipto, diga, repita! ¡Cuacamón está en el Fauto! ¿Cuántos dedos tenemos entre los dedos y las manos? ¿Cuántos, señora, cuántos? ¡Veite! ¡Ocho! ¡Ocho, señora, cómo ocho! ¡Cómo, la vieja tiene ocho dedos! ¡Ocho, dijo la señora, me cagó! ¡Dale, dale, seguí! ¿Cuál es el río más caudeloso del mundo? ¿Cuál es el río más caudeloso, señora? ¡El Napozo! ¿Cuál, cuál? ¡Tiene más caca! ¿Cuántas sílabas tiene el abecedario? ¡Cuidado! ¡Veinte! ¡Ah, cinco, qué boludo! ¡Cinco, cinco! ¿Qué hace, señora? ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa? ¡El traficante está detiendo! Señora, ¿qué está haciendo, señora? ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Ah! ¡P***! ¡Ahí está, señora! Antes vamos a tomar algo. Vamos a hacer un brindis. Tú así, africano, si yo te vi en el programa haciendo... Bueno, con otra cosa. ¿Qué coño me estás hablando? No sé qué coño es una africana. Oriana no sabe lo que es africano. Pero sí me dio y está adentro, tomando. Vamos a enseñarte, vamos a enseñarte. No, 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 yo eso no lo hago. No, 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 no hay posibilidad. ¡Africano! ¡No, no, no! ¡Africa, no! ¡La mierda! Ni de coña, ni de coña, ni de coña. ¡Queroso! Oye, pero... ¡Ay, le sigue poniendo música! Disculpa, que yo de verdad... Oye, Oriana, esto no creas que lo hacemos siempre. No, no, no. ¡Jamás! Pero me parecía acojonante cómo pudiese abrir tanto la boca. O sea, ¡tanto! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Bueno. Vale. Lo que pasa, Oriana, es que los chilenos... ¿Qué tiene que ver con los chilenos? La boca no tiene nada que ver. En los chicos es muy distinto. De verdad, acá somos chicones, po. ¿Sí? Acá, güeyona, alguien no te deja pasar en auto y vos gritás, nomás. La gente acá es chicona. Sí. Por ejemplo, si tú mandas a ir a tu cabrón chico a comprar el pan, se te olvida decirle algo, tú no lo llamás y vos le gritás. ¡Los chilenos! Claro. ¡Oye! ¡Oye! Algo... ¡Ah! ¿Cómo? Algo... 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 Trae... Trae... ¡Ja, ja, ja, ja! Trae panta. Oye, pero igual... ¡No! Y te dice... ¿Qué? Trae... Trae... ¡C***! Y ahí te entiende. Oye... A eso entendí. Bueno. Bueno, Orienita. ...las manos y veo Facundo entrando sin polera, ¿cachai? Para argentino, con churumales. Y ahí, ¿qué quiere? Ese cochino culado. ¡Guan! Y cuando... Después que cagué toda la güey, ¿ah? No, perdón. Que hice pipí. Perdón, vale. Perdóncito. Y veo... Ya, la Oriana está enamorada. Pero... Pero, vale, ok. Que tiene un cuerpazo de la hostia es cierto. Pero que de verdad su cara me parece flipante. O sea, a mí me parece mega sexy. Es como el completo. Su cara, el cuerpo... Y la dianesa. ¡Gracias por decirlo tú! ¡Gracias! 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 Esquerosa cara de hombre. ¡Uy, que me encanta! Me parece con Mary Rob McGill. La Rob McGill. Oye, ya. Vamos entonces. Vamos con otra preguntita, Oriana. ¿La está pasando bien? Sí, pero no la quiero leer. A ver... Ah, vale. Pero sí. Si queréis la ley, pues, hueona. Dice así. Sí, o sea, que no entiendo. Mira, no. Comida favorita chilena. Vale. Las que son como... Sopa y... Sopa y... Son peruanas, esas hueas. ¿Son peruanas? Las sopa y pillas. ¡Pero son chilenas! ¡Son chilenas! Sopa y pillas. Sopa y pillas. Sopa y pillas. Eso está demasiado bueno. Demasiado. Históricas. Tenés que comer esas que hay en Bellavista con... Con recoleta. En Pionono. En Pionono. Anda en recoleta con Bellavista. Una... ¡Oh! Te cagáis a la cuadra. Te cagáis entera. No alcanzáis ni a llegar. Es que el aceite está recalentado. Fue una... No, ese aceite prende motores con chitumare. Después te va a ir con un frío para la casa. ¡Me voy a cagar! ¡No me voy a cagar! ¡Por Dios! Gracias, gracias por tu información. Eso, tú tienes que hacer una demostración. Esta toalla fue robada. ¡Qué asco que dices! ¡No! ¡Han pasado por todos los invitados! ¡No! Mira, tiene algo pegado ahí, pero... Es un hijo. No, sí. No huele a nueva. ¡Hueona, está nueva! No, no huele a nueva. ¿Cómo que no huele a nueva, hueona? Está nueva. Sí, o sea, es de mi casa. O sea, no huele a... Ponete baño en los perros, pero hueona es igual. No. No, no. La pregunta con esta toalla, que de verdad que no la he usado en la casa, ¿vale? No, de verdad. De verdad. Jamás te daría eso. Está esterilizada la toalla. Hashtag mentirosa. Hashtag asquerosa. ¡Reventada! La pregunta es, no utilizar la toalla para algo, en realidad, como muy íntimo. Pero sí, lo que te vamos a preguntar, y te vamos a poner una música, ¿cómo te secas tu cuerpo cuando sales de la ducha? O sea, ¿pero por qué me pones eso? Porque lo tengo que hacer en plan sensual. Como que salís de la ducha, sales de la ducha y te secas. O sea, pero ¿quién se seca en plan rollo sensual? Eso es mentira. ¡No, pero yo me seco sensual! Yo me miro en el espejo y... Pero vos usáis una toalla como de cinco plazas, po weona. O sea, guay es de plaza. Es de plaza. A ver, ¿qué es lo primero que hace Oriana Marzoli cuando sale de la ducha? A ver. Pero la realidad, ¿no te voy a hacer el show así? Sí, la realidad. No, no, no. El plan de sexy girl. No, 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 no. No, la realidad. ¿Cómo es la realidad? La de todo el puto mundo. ¿Cómo, cómo? Eh, no, primero la espalda. Yo creo que... Tío, es que es cero, es cero sensual, o sea, qué asco. ¿Y después? ¿Y después? Amor, es que es cero sensual, qué vergüenza. A ver. Ya, y después la espalda, ¿a dónde te se cae? No, 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 no. ¡Ah, no lo sé! Me estás poniendo muy nerviosa. ¿Pero cómo te se cae? A ver. Espera. Ya, a ver. ¿Cómo, cómo? A ver. La espalda, ya. La espalda. Necesito sentir que estoy en la ducha, ¿vale? Ya está ahí saliendo de la ducha. ¡Ay, es que no sé! No, pero pásate la fuerte. ¿Qué? ¿Por qué tiene algo? No, no, no. No, nada, nada, nada. No, porque como está maquillada. Está esterilizada. ¿Ya y después, después? No, y lo... Ah, tienes razón. Esto... Y lo último aquí, porque no me gusta pasarme esto por la cara. Ahí... Estoy pensando ahora mismo, ahora que lo pienso, porque nunca había caído en esto, que la toalla no la cambio todos los días. Espérate. Entonces... Espérate. En verdad. Oye, vale, mira, vale. Menos mal que te diste cuenta que te secaste el culo y después te secaste la cara. ¡No! Me sequé la espalda. ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío!